Vamos a iniciar con este evento, hombre, bienvenidos todos El tema que nos dice de manera se llama Y vamos a bailar Y vamos a bailar Por ritmo y sabor Organización Wishi La música que alegra los corazones Chocoyoli, Chocoyoli La música que alegra los corazones Chocoyoli, Chocoyoli Chocoyoli, Chocoyoli Chocoyoli, Chocoyoli Chocoyoli, Chocoyoli Chocoyoli, Chocoyoli 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 Y vamos a bailar Y es de la música que alega los corazones Y es de la música que alega los corazones Y es de la música que alega los corazones Y es de la música que alega los corazones Y es de la música que alega los corazones Y es de la música que alega los corazones Y es de la música que alega los corazones Y es de la música que alega los corazones Y es de la música que alega los corazones Y es de la música que alega los corazones Los amigos de Coaching Y es de la música que alega los corazones Y vamos a bailar 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 Nochipanita sawali, papa nidegibatiwi, nidegibatiwi, papatewa yutu nechkate Kato nani kaye wa ali, niga ni chogadika Niki nami mtika, wagingu ti mwone shtike Nenika tine eskatewa, kiene wani mi zegia Baskigadun gaiotinia, du eskema nimi zirtiawa Y esta es la musica que aleja los coranzas Nochipanita sawali, papa nidegibatiwi, papa nidegibatiwi, ¡Gracias! 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 ¡Échale, échale! ¡Échale el sabor! ¡Gracias! Para Publicidades Monarca, Tapa Guerrero Producción es Matrines, ahora que sé Échale pincar, échale pincar Uy, 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 así se baila en mi región Montaña Alcalde Guerrero Montaña Alcalde Guerrero Montaña Alcalde Guerrero La noa choc tíol paquití wele sin escateuas La noa choc tíol paquití wele sin escateuas Si a capa tí kekis, si a chile a comistekis Si a capa tí kekis, si a chile a comistekis Si a capa tí kekis, si a chile a comistekis Si a capa tí kekis, si a capa tí kekis Si a capa tí kekis, si a capa tí kekis Si a capa tí kekis, si a capa tí kekis Si a capa tí kekis, si a capa tí kekis ¡Suscríbete al canal! Tienes que teo a capullolo y a ti ya Tienes que teo a capullolo y a ti ya Bacatimo yo el cueva Osta un cepateco Bacatines tachilis Bacaneo eso que mi se quis Bacatimo yo el cueva Osta un cepateco Bacatines tachilis Bacaneo eso que mi se quis Y otra vez Organización Wishi Arranza Arranza Gracias, volvemos, viene Único Guerrero, gracias Gracias, volvemos